Las imágenes de una cámara de seguridad son elocuentes y dan cuenta de la frialdad con que un grupo atacó a balazos a un joven futbolista que llegaba a su hogar en Puente Alto. Yo solamente escuché disparos en la mañana como a las 5 y tanto, y después gritos y llanto, pero nada más. ¿Cuántos disparos? Bastante, bastante, pero no sabría decir la cantidad. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se logra ver al joven descender del auto y caminar hacia la puerta. En ese momento, un sujeto se parapetó tras un poste de alumbrado público y comenzó a disparar en ocho ocasiones. El deportista herido intentó refugiarse en el auto, pero ahí, otro vehículo se paró al costado y desde el interior percutaron cuatro disparos más. Habría estado compartiendo con amigos en un domicilio en la comuna de San Joaquín y a la espera de la finalización del toque de queda, llega a la casa alrededor de las 5.30 de la mañana, situación en la cual es herido mortalmente como señales. Fernando Ignacio Uribe Morales estaba a metros de llegar a su casa. Los vecinos escucharon los disparos, también lo hizo la hermana de la víctima, quien intentó socorrerlo. La hermana del fallecido sintió disparos al exterior del domicilio y al salir de la vivienda se percató que la víctima se encontraba lesionada al interior del automóvil, el que tenía cuatro impactos de bala. Posteriormente lo trasladaron al hospital Sotero del Río, donde ingresó fallecido. Por esto, el auto de la víctima que presentaba diversos impactos de bala quedó en la puerta de la urgencia del hospital. Hasta este momento no podemos descartar ninguna teoría del caso, lo que sí, obviamente, hasta este punto podríamos de alguna u otra forma descartar el móvil del delito de robo. Fernando Uribe habría sido parte de las divisiones inferiores de Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapo, equipos de la primera vez. Según su familia, estaba en Santiago precisamente porque una lesión lo habría alejado del fútbol por algunos meses. Todas sus pertenencias estaban en el auto, los videos también demuestran que todo podría tratarse de un ajuste de cuentas. Desde la perspectiva de las organizaciones criminales, el ajuste de cuentas es una forma de trasladar la responsabilidad de una agresión o de la muerte de una persona hacia precisamente la víctima. Ellos se levantan en el territorio como quienes ejercen la justicia, restablecen el orden. Lo cierto es que ahora la brigada de homicidios sigue trabajando para dar con el paradero de los autores de este delito, que terminó cobrando la vida de un joven futbolista.